Si han notado mis últimos 20.000 compartidas de TikTok, sabrán que ya tengo top 5 peores cagadas en mi vida. Y una de esas definitivamente es no haber ido al Ferchocarypsis. Y aún peor, no haber ido al de Medellín. Es que no es normal la última fecha, es el mejor concierto del año. Bueno, claro, para los que les guste, para los que no eran, ¡Tremendo, Bodrio, ZZ! En este canal criticamos, no escuchamos. La crítica viene de mí, y ustedes escu... Ok, no, eso me pasé de blanca. Me mamé, me mamé. Soy la locura. Es que díganme si esto no es hermoso, señores. No puedo creer que te va a cantar esa canción. ¡Qué hermoso! ¿Estás llorando? No. Ahora sí, dejándonos de babosadas, como pueden ver, la actualización de Navidad ya ha llegado. Y con ella, sus cambios de balance. Así que el día de hoy me he propuesto a elegir cuatro armas, junto con el chat, para traerlas y ver su estado. Sé que hay muchas más armas balanceadas esta temporada, pero pues el video no puede durar 15 horas, porque me daría hueva editarlo. Así que solo cuatro armas, como hacemos cada temporada. Y me apetece iniciar con un arma muy importante. La MG42. Castrosa para muchos. Algunos le dicen MG42, qué buenos nombres, por cierto. De hecho, la otra vez de ahí que le decían a este vez a penes. No sé por quién me... Tiempo de apuntado reducido. ¿Es suficiente para matar a la MG42? Evidentemente no. Pero vamos a ver su estado, porque ya han sido bastante nerviosos en los últimos... ¿Cuatro meses? Toma, muertísimo. Y... Ese señor me parece que tiene algún tipo de sniper o algo por el estilo, pero ya se murió. Bueno, ni eso extrañarse que... Yo venía aquí de chill. Me están chileando las nalgas. ¿Qué? ¿Qué te están metiendo un chile por las nalgas? ¿Qué? ¿Qué se metió un chile en los cojones? ¿Qué pasó? No lo crees, güey. Uy, van. Así que necesito apuntar con esta arma. ¡Uy! ¡Eso sí es full rush! ¡Ay! ¡Ay! ¡De todo el... ¿Cómo lo crecieron a la BP? ¿La nerfearon? ¿La buffieron? Uy, a la BP le he quitado un chingo de alcance, si no estoy... Bueno, la verdad me acuerdo. Me he ido a revisar, pero creo que era algo de alcance. ¿Pero es todo el mundo la está probando o qué? ¿Por qué? ¿Toda esta lobby es BP? Ah, sí. No es que... No he visto, la verdad. No, casi no me... Uy, casi no me han matado. ¡Ah, no! Bueno, la torretita ahí se la tanquea bien machín, machín. ¡Uy! Pero la torretita está haciéndome todo el trabajo. Vamos a mirar qué tal es a nuestra precisión. No sé si los operadores lo nerfearon. Creo que sí, ¿eh? Necesito revisar cuál fue el que nerfearon. ¡Toma! ¿Alguien más? Aquí, 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 aquí. ¡Toma, perro! ¡Uy! ¡Toma, perro! Hace rato no me dejaban unos clipsitos. Haciendo kills con el Aniquilator. Vemos esto por aquí, que seguramente alguien... ¡Uy, qué buena! No, pero estoy en mi pick. Eso va a ser el video más gracioso de este canal. Sí, 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 sí. Quiero intentar robar. ¡No te me atras! ¡Uy! ¿Esa doble kill? ¿Quieres intentar robar? ¡No, me jodas! ¡Uy, cómo me ayudó la torretita a pegar! ¡Uy, cómo me ayudó la torretita a pegar! ¡A la verga! ¡Pero estamos en serio! ¡Ok, limpiadísimo! ¡Esto es más fácil! ¡Esto es más fácil! ¡Esto es más fácil! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Es el pick del inglés en Colombia. ¡Bien, gracias! ¿Y tú? ¡Ahí está ahí! ¡Mira eso, mira eso! ¡Ah, qué belleza! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí está ahí! O sea, ojito, ojito. ¡No! ¡Bienvenidos al día del payaso! ¡40 kills! ¡Sí, sí, písi! La tan momenta dice señor Rope en inglés. ¿Qué significa Hello Kitty? ¡Hola, demonio! ¡Contratado! Bueno, hablando de armas importantes para el meta. El nerf de la BP-50 señores. Le mejoraron este cargador que no tengo una clase con ella, me parece. No recuerdo haber configurado una, pero igual lo utilizaremos. Y le nerfearon el cañón más utilizado, ya que el multiplicador me parece que no es tan fuerte en las extremidades, además de que tiene 15% menos de alcance. Es importante, sí. ¿Es el único cañón que se utiliza? ¡No! Pero claro, llevar 30 balas sí es lo raro, ¿eh? Eso sí está raro. Pensé que le habían hecho algo más, ¿eh? La verdad. Pero bueno, vamos a configurar esta clase para adaptarla. Así que le quitamos el cargador de 60, le ponemos al de 30, que da penetración y multiplicador. ¡Ah! Ya me acordé. Le mejoraron a este cargador el multiplicador que justo le estaban nerfeando con este accesorio. Es decir, este accesorio le mejora multiplicador, pero ya no tanto. Y ahora eso se trasladó a este cargador, entonces es como un suplemento, pero de 30 balas. No sé si valga la pena. Vamos a ver qué tal. Me estaban preguntando que si pueden jugar. Pues obvio, güey. Que yo sepa, no cobran, ¿eh? Por jugar. El juego está para todos, gratuito. ¡Vámonos! ¡Ay, pelotudo! ¿No me cambié el arma? No puede ser. La inteligencia ha sido... Uy, 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 uy. Es que 30 balas no me rinden. 30 balas es poquito, poquito. Y más por un arma con tanta cadencia. ¡Ayuda! ¡Help me! Que por cierto, ahorita está... Ahorita digo. ¡Ay, bro! ¡Ay, bro! ¡Asómate! 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 ¡Cagón! ¡Cagón! ¡Bien! ¡Hombre! Esta cosa te espirronea. Bueno, ahora poco es mejor que un operador, pero creo que el multiplicador que le aumenta este cargador es en las extremidades. No estoy seguro, pero sí me acuerdo que no es tampoco la gran cosa. ¡Boma! Pero aún así sí siento el cambio, ¿eh? Es mínimo. Pero... A veces el tamaño no es lo más importante. Es mi esquizofrenia o a pesar de tener los piratas... No puedo explicar por qué las balas penetran a través de adobo, pero no a través de una caja de madera. Uy, uy, uy. Eh, no sé. Así funciona el juego. Acá hay un purificador. Uh, qué ratón, mi compa, ¿eh? Qué ratón. Igual se lo puedo pillar. Sí. Muy bien. Uy, hay otro purificador. ¿Verdad? Se la acaba, se la acaba. No, no es un purificador, no es un purificador. Es la racha, es la racha, punto. ¿Tú un campero de la Kilo? Es una rata. Siempre está en una esquinita o detrás de una cobertura. Si no, no hace kills. Déjalo disfrutar del juego. ¿Esta rata? ¿Esta rata en la Kilo? Déjalo disfrutar del juego. ¡Cállate, niño de mierda! A ver... ¡No! ¡No! ¡No, imbéo! Retrasa. ¡Eres estúpido! Seis horas y media después. ¿Quién dice cómo va a perder por eso? ¡No! De verdad, es que es muy... Perdemos esta partida es por... Pero soy un tido tranquilo. Y estoy chill de cojones. Nuestra tercera arma. Y para sorpresa mejorada y no nerfeada. La QXR. A la cual le han mejorado solo un accesorio. El proyectil mejorado. Si no estoy mal, porque acá no dice que fue lo que le quitaron. Creo que era dispersión al apuntar con la mira. O sea, una tontería. Pero pues ya estaba poniéndose entre comillas de moda por pequeños grupos de personas raras que jueguen con esta arma. Que ojo, los respeto. Pero ahora están diciendo que está la locura. Pues no sé si está como la locura. Pero sí me causa bastante curiosidad porque hace rato no juego con ella. Y esta es quien está bastante bonita. No sé de dónde salió. A ver, a ver. Si no estoy mal. Esto le quita multiplicador en partes del cuerpo. Y creo que era 10% de alcance. O cositas así súper insignificantes. Bueno, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos? Vale la pena un cambio de un poquito de cadencia. A ver, la semi-10. La semi-10 merece su propio video, ¿eh? Porque ese cambio de balance. Matar de dos balas. Matar de dos balas es ya entrar a otra categoría. Cortis dice, esa arma sale en el apartado oeste donde te daban recompensas por pelear con el robotsito. Bueno, en serio la BP es normal. ¿Es normal la BP? Uy, no, no, no. No, no, no. Espérame, espérame. No, me asomé las por las patas. ¿Por qué tengo patas tan grandes? Ah, ya me acordé por qué. ¿Qué? Nada, nada. Toma. Toma. Va a cambiar el respawn, se lo ha puesto. No se puede cambiar el respawn desde esa posición, se lo ha puesto. No, pero es muy random en este mapa. Recuerda que cada vez ponen acá arriba porque sí. El que se asome lo reviento porque... Uff, cómo pega de rico esta arma, ¿eh? Hace rato que la QXR no estaba en tan buen estado. O no me daba tantas ganas de usar una QXR. Uff, 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 uff. Para el lobby. Espera. Cayó algo por acá. Una cajita por acá, me parece. Toma, perro. Ay, sacaron un Juggernaut. Juggernaut? Juggernauta, ¿dónde está? ¿Por dónde viene Juggernaut? No sé. Venía por... Ay, justo le doy la espalda. Como que hace falta robar un helicóptero a Chris, ¿no creen? Uy, mira. Mira, escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Tú que me vuelves a robar y... Oye, ¿el helicóptero? ¿Cuál helicóptero? No sé. ¿Dijiste que había un helicóptero? No, dije por molestar como que aguanta robar un helicóptero a Chris. Ok. Así que había otro helicóptero. Es que te iba a banear, ¿eh? Te iba a banear. No me rompa los huevos. ¿Cómo chilla la rata? Ay, el peor te la quiero tenerme. Toma. No era helicóptero, solo ataque de resino. Ay. ¿Cómo chilla la rata? Ay, me da la ciudad. Toma. No, rata, rata, de verdad. Eres el jugador más rata que conozco. De verdad, cagón. Cagón, mira que tiene la CM-10. Mira que ese cagón tiene la CM-10 y perfectamente me pudo haber matado limpiamente. Pero no. Tenía que hacer sus... ¡Mamá! Ay, mamá, mamá, mamá. Ayuda. No, un punto. Cabrón, un punto. No. Espérate, 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 espérate. Ese no me está gustando. Sí. Bueno, no me maté a uno, en serio, no te puedo creer, no te lo dejé tocaísima. Lo maté. No asistencia. Uy, pero, espérate, está cero. ¡Wow! Buenísima, buenísima. Pero falta robarle el helicóptero a Chris. ¡Te voy a bañar! Y para finalizar, la cuarta arma será la Type 19, a la cual le enurfean la velocidad cuando apuntas con la mira, además de su culata de agilidad, que también no dice qué estadísticas tenía antes, pero sí, antes tenía creo que era 30% de velocidad de moverte. Buen retardo. En alguna de las dos tenía 30 y ahora tiene 20, así que 10% se nota y más porque casualmente yo utilizo esta culata en esta clase, no, esta no era, perdón, ah, en esta clase. Y saben el cariño que le tengo a esta arma, de hecho, estoy a muy, muy poquitas partidas de sacar el diamante, pero vamos a ver si se nota. Y antes de que se me olvide, porque es el último gameplay, nos llevamos Cargada de Toro, que fue nerfeado si no estoy mal, tenemos también la Granada Echo, que me parece que fue mejorada, aunque la verdad no me acuerdo qué hicieron, Snake, que pasó de 12% de daño reducido cuando corres a 18 y el Napal, que cuesta menos puntos, creo que 100 puntos o 200 menos. Tiramos esto, gracias, nos sirvió, jajá saludos, toma verbo, toma verbo, un bot, no, no parece un bot. No, si usted sabe, no tiene nada, no toca un bot lo obis. Bueno, uno nunca sabe. Activision te da sorpresas, sorpresas te da Activision, hay que estar preparado para cualquier cosa. en tu post e insta esto es un recordatorio para que todos los del video vayan y le den like para sacando la lente ser un comediante de la noche y ser un comediante feliz los sábados hay callada también este sujeto tiene graves problemas psicológicos mi compa del humor muerto vamos a matar de la risa cabrón cuidado no no uy uy bien 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 a ver esto que está nerviosa dísimo vamos por aquí todos rotan por la derecha continuamos derecha a ver yo no tener feo tanto se está más pesadita si está más pesada pero no diría que mató al arma no puede ser es la segunda venga 1 2 2 sólo aguanta 2 kills y se desactiva y se desactiva no lo mataron pues si antes con el 2 kills avanzaba como 5 metros y de 1 yo no me coloco un operador que sólo me daría 2 kills la verdad dile eso a los que llevan fuera m3 no es que el m3 es diferente el m3 es diferente porque son kills distintos son muy muy diferentes están a través de la pared sabes en cambio usted hay que perseguirlo hay que estar cuerpo a cuerpo aatas que ponen demasiado por dos millions y a mi punto de vista que noerkTY no estara rentando nada otro gol y 2 y gol yo y segundo guard relación Ay, tú estabas pidiendo un Goliath, ¿no? No, por favor, no, estaba a punto de quemarlo, estaba a punto de matarlo, estaba a punto de matarlo. No, ahora sí varimos, ¿eh? Yo no quiero jugar más esto. Me acaba de matar la explosión del incinerador a través de una pared. ¿Qué? ¿En serio? De verdad ya no aguanto más este juego. ¿A dónde tan chill? Gracias Trance por invocar el Goliath. Literalmente dijo Goliath y apareció un Goliath. Uy, uy, espérate, no, perdimos. Bueno, pero es que 5 kills no estás mucho pa' quejarte, la verdad. Puta, qué asco. Mira, yo entiendo que no era duelo por equipos, era punto caliente. Aún así, necesitaba un poquito de team en mi match. Espérame un segundo, ¿dónde está el jajaja? No, 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 eso es una muy buena referencia, es humor mezclado con un poquito de intriga a la vez que estamos explorando los mapas conceptuales en nuestros esquemas formados a partir de la información que tenemos por medio de nuestras experiencias. Yo me voy a cortar las venas, ya vengo. Si tú vives en Perú, te llaman peruano. Si tú vives en Colombia, eres colombiano. Si tú vives en Argentina, eres argentino. Si tú vives en una villa, ¿eres villano? Qué humor tan cómico tenemos. Me van a reportar por terrorismo. Terrorismo hacia la comedia. No, vale. ¡Gracias! ¡Gracias!